Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? No es Juanito, ¿cómo estás? Ah, caramba. Hola, señor gobernador, ¿cómo estás? Señor gobernador, gracias por esa llamada. Buenos días. Un placer escucharle. Adelante. Buenos días, Julio. Buenos días. Carlos. No, que estaba escuchando o mirando el programa de ustedes hoy en este curso de la mañana. Sí. El retorno, por favor. Sí. Sí, vi un reportaje ahí que hicieron de una persona que tiene que decir que hay ayuda en la tarana. Sí. En la tarana. Y nosotros estamos aquí diciéndole a ustedes y a ellos. Ah, muchas gracias. Ellos tienen dos dientes y estamos en Ciudad Macorio. Muy bien. Y que solamente tenemos que ponernos de acuerdo para nosotros llevar la mano amiga del Estado dominicano allá. ¿En qué va a consistir esa mano amiga, señor gobernador? ¿Lo van a trasladar de ahí a otra casita, al pueblo donde estén? Porque según el reportaje es la única pareja que vive allá, los dos hermanos. Ellos quieren eso. ¿Y quieren vivir en otra zona? En la tarana, en la tarana. Sí, eso podría ser parte del problema que es comer ellos. Ok. Vamos a estar en contacto con ellos. Muy bien. Exacto. En la tarana que viene, o esta misma semana. Ok. Para de esa manera, a la tarana, esa corrente extrema. Muy bien. Excelente.